hola qué tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno porque como sabemos lo último de la marca relojera suiza Tachoyer tiene como precio 9.50 euros y se llama igual que este coche porsche de competición y bueno como sabemos el nuevo cronógrafo de la marca relojera de la exclusiva marca relojera suiza Tachoyer es el carrera chronograph by porsche 963 y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno la relación como sabemos entre la relojera suiza Tachoyer y la automotriz alemana porsche es larga y exitosa en el tiempo de alrededor de 70 años de historia y bueno no fueron pocas las veces que se habló aquí acerca de los cronógrafos que que la primera hizo en colaboración con la segunda y bueno y no va a ser la última esta vez la relojera suiza Tachoyer presenta el nuevo reloj carrera chronograph by porsche 963 que cuesta tan solo 9.50 euros con multitud de elementos exclusivos que recuerdan a las competencias automovilísticas de de resistencia más prestigiosa como la reciente versión de las 24 horas de le mans en la que participó el modelo 963 de porsche y bueno estamos sumamente orgullosos de haber trabajado en un reloj de esta característica con nuestro socio para celebrar los éxitos de porsche las carreras el Tachoyer carrera chronograph by porsche 963 es una pieza relojera excepcional representa todos los valores que defendemos la excelencia en el diseño la resistencia la superación de los propios límites esperamos con especial interés la actuación de porsche este año y deseamos todo lo mejor al equipo porsche los circuitos eso declaró julien tornare quien es el CEO de la de esta relojera suiza y bueno el actor Patrick Dempsey fue el encargado de hacer como modelo para la sesión de fotos este reloj y bueno son muchos los detalles que lo hacen especial por ejemplo el bisel luce con orgullo un emblema de porsche un emblema de porsche lumicente que permite su legilidad incluso la oscuridad mientras que la decoración de la correa exhibe el logo porsche 963 bueno aparte de eso el reloj incorpora el legendario motivo del volante porsche en la masa oscilante y un logotipo de la marca porsche en 3d en el lateral de la caja acero resaltan resaltando la integración de los detalles inspirados en este fabricante automotriz y bueno la posición de los índices rojos a las 4 pm en la esfera simboliza la emoción y adrenalina asociada a la cuenta atrás para la salida capturando la bueno capturando la esencia de las carreras de competición en el lenguaje diseño del reloj bueno por su lado la forma de lo que es la correa de caucho está inspirada en el conducto de aire de baja resistencia tipo naka presente en alguno de los automóviles de competición porsche desde el modelo 917 y bueno cada tajoyer carrera chronograph por by porsche 963 está numerado y viene con un exclusivo estuche que incluye una bolsa de viaje que posee una bolsa de viaje una mención a su condición de edición limitada y bueno estas estas dos entidades utiliza la palabra carrera que le sirvió para unir su camino y bueno porsche utiliza raíz de la disputa de la disputada de la ya legendaria competencia panamericana en 1954 uno de sus coches uno de sus coches obtuvo el triunfo así que decidieron usar el nombre carrera para las variantes potentes de sus automóviles de su coche y bueno en 1963 jack hoyer fundador de jack hoyer decidió llamar carrera a su cronógrafo en aquella época luego de oír hablar de la carrera en la que participaron precisamente los hermanos rodríguez de méxico y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao y